En esta ocasión nos dirigimos al gimnasio Atleti Gym, uno de los mejores gimnasios ubicados al sur de la ciudad y allí está Lady Mesa que nos va a contar un poco acerca del body pump Hola amigos de Zona VIP, hoy me vine a hacer ejercicio a uno de los mejores gimnasios del sur de Cali, Atleti Gym Hoy estaremos haciendo recorrido desde acá para que ustedes conozcan las instalaciones En este momento me encuentro en la zona cardio, para eso tengo a César Hola César, bienvenido a Zona VIP César, ¿qué personas pueden realizar cardio aquí en estas máquinas? Cualquier tipo de persona, lo más importante es que aquí en el gimnasio Atleti Fitness Gym se haga una evaluación previa para saber cómo está su estado actual de salud Bueno César, acá atrás ve un letrero que dice el 90% es tuyo y el 100% es nuestro, cuéntanos acerca de esto Bueno, muy sencillo Lady, aquí en el Centro Médico Deportivo Atleti Fitness Gym Lo más importante es el ser, entonces hemos empleado este método para que las personas lo tengan en cuenta Entonces, actitud positiva, entreno inteligente, alimentación saludable, entusiasmo, esfuerzo, disciplina, perseverancia Entonces, uno de los elementos más importantes para nosotros es el entreno inteligente Entonces, ¿qué es entreno inteligente? Que tú cuando estés en nuestras máquinas de cardio, sepas a qué frecuencia cardíaca va Si lo que quieres es disminuir de peso, entonces está en un rango que sea entre el 55 y el 65% de la frecuencia cardíaca máxima Entonces, muchas veces también les hablamos de actitud positiva, de alimentación saludable Sí, o sea, les enseñamos a las personas cómo deben comer o qué deben comer antes y durante el entreno Bueno, a todos nuestros televidentes de Zona VIP, los invito para que sigamos con el recorrido Y más adelante tendremos una clase de Body Pump Los televidentes de Zona VIP, como ya les había comentado, me encuentro desde la zona de Body Pump Hoy me encuentro con Francisco y Lawrence, quienes son instructores Y nos van a comentar, Francisco, cuéntanos qué es el Body Pump Body Pump es un entrenamiento con barras y discos que lo que busca es mejorar la resistencia muscular de las personas moviéndose en unos rangos de movimientos seguros y permitiendo que cualquier persona pueda desempeñar este ejercicio Lauren, ¿quiénes, qué personas pueden utilizar este sistema de ejercicio? Lo bueno de Body Pump es que es para todas las personas Cada track tiene una recomendación de la carga, pero eso para cada persona se puede cambiar, ajustar hasta la gente puede trabajar con el peso corporal Bueno, Francisco y Lawrence, vamos a empezar con la clase así que los invito a nuestros televidentes de Zona VIP para que nos vean ¡Gracias! 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 Bueno, amigos de Zona VIP yo sigo aquí en uno de los mejores gimnasios de la ciudad en el Atleti Jeep, así que los invito para que vengan y disfruten de uno de los mejores métodos que es el Body Pump. Acompáñenme en hacer más ejercicio. Acompáñenme en el Atleti Jeep. 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 Atleti Jeep. Acompáñenme en el 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 Atleti Jeep.